Hola, trabajo como médico chino en Guangzhou, China. En mi experiencia en estos últimos 17 años, la mayor parte de enfermedades todas comienzan por problemas digestivos, somos lo que comemos. Las medicinas holísticas tratan el cuerpo de manera global, como un todo, y lo regulan y lo llevan a su estado natural, equilibrando cuerpo, alma y mente. ¿Qué es lo que se ha llevado a la salud? ¿Cómo hay una buena enfermedad? Coincuencia después de todo, me estaba pensando en qué estudiante, ¿cómo estudiante中央? Tienes de dificultades hay mucho. La educación es una enseñanza en inglés, la estudiante es un libro. El libro es un libro de la ciencia, es un libro de la ciencia. En el primer año, me costó tres horas de estudiar. El estudiante中央 de la ciencia, me花ó un tiempo, la car gira cada día de Bogotá. Lecbio el crecimiento de las cifras. Con un lugar de maravilloso, en relación con un maravilloso. La maravillosa es una vez más. Todas la maravillosa, no es muy agradable. El alegro. Tu alegro. Pero no es una vez más. Más de maravillosa. Gracias por ver el video.